Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los chavales deslumbraron ayer partidazo de los canteranos Gabi, Nico, Abde, Araujo contra Delche Este Barça tiene futuro Y ayer Mateo Alemani confirmó que habrá fichajes en enero Y aparte del fichaje de Ferran Torres entre otros Este será el equipazo y el once titular de Xavi Para enero del año 2022 En la portería estará Ter Stegen Línea defensiva de cuatro estará formada por Dani Alves Piqué y Araujo y Jordi Alba En el centro del campo estará formado por Busquets, Gabi y Pedri Y la línea de ataque será formada por Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Ferran Torres Y obviamente habrá rotaciones con jugadores como Abde, Memphis Depay y Nico Sin lugar a dudas es un pedazo de equipo Que va a ilusionar a todos los culés de todo el mundo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas con este equipazo Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!